Dímelo Rubión, Gustavo Vos perdida, ¿cómo fue? Oye mami, mujer Me muerto, yo seduciéndome, yo acariciándote Y le puetándome bien y con el amor Quiero tenerte a mi lado, me siento desesperado Si tú no estás, ¿por qué te vas? ¿Para dónde irás? Regresa ya, tú te sorientas Me recuerdo aquella noche fantástica Yo bien suelto y tú bien exótica En la cabeza locura automática En una nota sabrosa descontrola Pero ahora no se vaya Te quedo como el mar sin el sol, sin la playa Vaya, me gusta como guayas Digo lo que siento por ti, nadie me calla Por eso ahora tú bailas En la playa, en la arena Que viviré con tus recuerdos Sigues moviendo cadera Por eso ahora tú bailas En la playa, en la arena Que viviré con tus recuerdos Sigues moviendo cadera Báilame, báilame, báilame Sigue moviendo cadera Báilame, báilame, báilame Sigue moviendo cadera Tú sabes que me muero por ti, mamá Quédate aquí pa' ponerle fin a este drama Siempre real Sin rocar de fama Estoy pa' ti, ready toda la semana Y no entiendo por qué te toca marcharte Si yo quiero acariciarte y amarte Espero reencontrarte en otra parte Dime un beso para nunca olvidarte Me muerto, tú seduciéndome Yo acariciándote y lento Besándote bien rico, nena Me muerto, tú seduciéndome Yo acariciándote y lento Besándote bien rico, nena Por eso ahora tú bailas En la playa, en la arena Que viviré con tus recuerdos Sigues moviendo cadera Por eso ahora tú bailas En la playa, en la arena Que viviré con tus recuerdos Sigues moviendo cadera Me muerto, tú seduciéndome Yo acariciándote y lento Besándote bien rico, nena Báilame 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 Sigues moviendo cadera Báilame 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 Sigues moviendo cadera Bebáilame Báilame Estaz Seriod Suspension Or Báilame Sudiens Cyn Dec U Trame Em U des